Con respecto a lo que quienes van a jugar, ¿ya se tienen las posibles alineaciones? Douglas, ya tenemos las posibles alineaciones y comenzamos con la selección boliviana. Adelante Mayra, comenzamos a revisar entonces las alineaciones para el encuentro eliminatorio de esta tarde a partir de las 16 horas. Así es Douglas, para la selección boliviana tenemos a Baca en el arca, Mario Invejarano, Gutiérrez, Raldes y Saavedra estarían en la defensa, Beizaga, Flores y Chumacero estarían en el medio campo y Campos y Arce estarían acompañando en la delantera a Martins. ¿Cuál sería la alineación Mayra de Francisco el Chiquiarce, el seleccionador de Paraguay? La visita que por cierto ha ingresado ya al estadio Hernando Siles el pedido de varios metros cúbicos de oxígeno. Comentenos la alineación primero, por favor. Bueno Douglas, para la alineación de Paraguay tenemos a Silva en el arco, Alonso, Da Silva, Gómez y Patiño estarían en la defensa, Ortiz, Rivero, Ortigosa y Pérez estarían en el medio campo y Valdes y Iturre estarían en la delantera. Le agradecemos Mayra.